muy buenas muchísimas gracias por vuestro cariño como bot estamos otra semana más aquí en de que va y nos han dicho por el pinganillo y eso que no tengo que la semana pasada fue un éxito así que de esta no nos esperamos menos y más con la invitada que traemos hoy se trata de un nuevo programa donde hablaremos de salud y de médicos y a mí el médico que más me mola es el anestesista porque te viene en un momento duro y te dice tranquilo rollo florentino que no vas a notar nada y que te relajes y una vez me hicieron la prueba del helicobacter pylori que tiene nombre de pokémon y vamos una endoscopia una prueba donde te meten un tubo por la boca mientras estás dormido y cuando te despiertas de la anestesia wow parece que estás a las 3 de la mañana en las fiestas del pilar llevaba el puntillo más grande de mi vida le pedí el teléfono a la enfermera con mi mujer al lado no no a tanto no llegué pero vaya pelotazo pero bueno la cosa es que es difícil ser médico yo de pequeño quería ser cirujano hasta que en un partido de fútbol un amigo se hizo una brecha en la ceja y dije esto no es para mí es muy difícil y creo que es por eso que los doctores son muy curiosos y es que tienen que lidiar con la muerte todo el rato y claro entonces te vuelves de otra pasta los padres de uno de mis mejores amigos son cirujanos y él como le gusta el rigi se ha hecho claro anestesista pues bien siempre hablan de sus aventuras en la mesa de quirófano me he hecho un auténtico experto lo sé todo ojo incluso ponen música en la sala de operaciones y si música que ya me imagino al enfermero dj poniendo rosalía en una operación de fimosis y la cirujana cantando baby no me llame que yo estoy ocupado olvidando tu male o por ejemplo sabías que no puedes entrar a una operación quirúrgica con las uñas pintadas antes muerta que sencilla dirás pues no no lo hagas los médicos utilizan las uñas como un indicador de la saturación del oxígeno en la sangre si éste comienza a bajar uno de los primeros síntomas es que la zona de nacimiento de la uña empieza a ponerse de color azul la uña pitufo la llaman y claro el esmalte impediría ver ese cambio de coloración que alerta de que algo va mal es que los médicos como digo son muy curiosos desde aquí muchas muchas gracias a todos nuestros sanitarios aquí comienza de que va hoy vamos a hablar de enfermedades raras de hospitales de médicos temas interesantísimos como siempre de gaquen muy necesarios de visibilizar además porque salud mental bien pero hay cosas que jolín ahí falta un poco de información no y es que la ciencia y la medicina nos envuelve por todas partes ostras parece seria y todo estoy muy seria en este tema porque estoy recordando la vez que fui a urgencias porque una hemorroides se me ha abierto un poquito de las manos una cosa que hay que intentar ir un poco el día porque las cosas se acumulan y si es un desastre como yo hay que ir a emergencias ahí hay que animar a la gente que vaya emergencias que pasa claro yo estoy ahí esperando tal y cuando me tocó mi turno pues pasa no que a veces entras y hay como bastantes estudiantes de medicina y bueno pues un médico muy majo bastante atractivo me dijo ponte así en posición fetal con el culito al aire entonces yo me sentía muy vulnerable porque encima me taparon como si no sé como si no existiese con el culillo al aire y pues lógicamente yo entiendo que para que la ciencia progresa hay que investigar no entonces cedí mi culo la ciencia entonces todos los todos los estudiantes mira aquí la fisura así tal puedo ver sí sí así que bueno una experiencia preciosa y como consejo totalmente así subjetivo no lo sé pero intentando estar mucho tiempo en el baño porque no queréis que os salga una movida ya no queréis no queréis no quieres no queréis me voy nos vemos ahora te has sentado mucho rato no es bueno tú haz cositas de un día traigo ahí los 10 mejores ejercicios me voy me callo gracias en españa se estima que hasta 3 millones de personas se ven afectadas por algún tipo de enfermedad rara y en europa el número asciende a 30 millones de afectados además se estima que existen un total de entre 6.000 y 7.000 enfermedades raras y ojo una persona afectada por este tipo de patología tiene de media 5 años para obtener un diagnóstico con el peligro que eso conlleva para su vida y para hablar de ello hoy tenemos con nosotros a no hay gón una joven con 7 enfermedades raras que es jurista politóloga y escritora no a un placer tenerte aquí gracias qué tal muy bien encantada te gusta como tenemos decorado actual actual a vida eso es bueno no a tu historia es impresionante eres una divulgadora sobre enfermedades raras como empezaste y como decidiste hacer todo todo esto pues después de un periagrinaje de hospitales de operaciones ya de médicos de dolor yo me di cuenta que vivía en un mundo en el que todo mi alrededor no sabía nada de enfermedades raras ni siquiera yo misma era consciente de todas las realidades que se escondían tras tras estas cifras no de 3 millones de personas en españa y decidí que tenía una herramienta con 15 años que eran las redes sociales de poder contar al mundo cómo era vivir convivir y sobrevivir a estas patologías y mostrar esa realidad de esa montaña rusa que es al fin y al cabo en nuestra vida y que probablemente no se ve desde fuera no si no la cuentas y cómo empezaste en qué red social pues empecé en instagram a compartir pues las fotos de los goteros de los días que iba al hospital que yo me acuerdo que a priori habían críticas de porque tienes que subir una foto con un gotero y decía bueno pues tú sabes una foto en una discoteca porque esa es tu realidad pero mi realidad es que estoy ahora mismo en el hospital no no hago daño a nadie haciendo esto si no quieres no no me sigas pero poco a poco todo eso se fue transformando en una legión de gente que apoyaba esa divulgación y apoyaba pues el promover la investigación el promover las líneas para poder digamos combatir estas enfermedades raras además tienes más de 100.000 seguidores en instagram o sea que es mucha gente que sabe de ti que sabe de las enfermedades además has estudiado tanto derecho como ciencias políticas en la universidad ya se ha acabado el doble grado que puede servir estas lo que has estudiado para ayudar a gente con enfermedades raras pues mira a mí la vida no me ha dado el don de poder ser médica enfermera o dedicarme a la rama de las ciencias y de la salud entonces yo pensé con también con 15 años que esa justicia primaria la que creía aquella noa también a poder cambiar la vida de la gente desde las instituciones y creo que estudiando lo que estudié pues también aunque sea un nápice se puede cambiar porque al fin y al cabo la salud en muchas veces se trabaja en los despachos y se consiguen las cosas en los despachos desde las instituciones públicas en este caso con lo cual puedes intentar desde ahí mover un poquillo la cosa además ya estás participando en comisiones europeas dentro de poco te vas a bruselas como como llegaste a ir a bruselas y hablar de estos temas tan tan interesantes pues yo siempre digo que mi vida es un cúmulo de causalidades y de casualidades es decir yo no he buscado nada de lo que de lo que me ha venido simplemente pues estaba en el momento adecuado yo creo en donde me tocaba donde me tocaba estar y eso ha llevado a que pueda conocer a mucha gente que me derive a esos sitios y acabé en el parlamento europeo defendiendo pues nuestra sanidad pública defendiendo la investigación que hace falta a nivel europeo una red europea de enfermedades raras el año pasado estuve en estrasburgo y este año estar en bruselas muy bien y cuál es tu función allí cuando tienes que participar es digamos a promover y defender lo que ya tenemos que no nos lo quiten por lo menos e intentar ampliar todo el rango que existe en los países miembros de la unión europea en cuanto a enfermedades raras que quieres decir que para mantener lo que tenemos es que hay gente que ni siquiera quiere mantener bueno a veces yo creo que damos por hecho que tenemos una sanidad muy valiosa pero los derechos yo creo que ahora mismo están un poco como en el aire entonces luchar porque no nos quiten lo que lo que ya tenemos es fuerte eso no eso tendríamos que avanzar y mejorar no y tener que estar luchando porque ya tenemos que estamos en el siglo 21 y no solamente con tu caso que parece que estamos perdiendo a lo mejor o se intenta no perder algún tipo de derecho y es un poco fuerte no yo creo que tendríamos que ir avanzando pues es la lucha el conseguir que se amplíen por ejemplo medicamentos huérfanos que hoy en día no financia la seguridad social pues que otras que las farmacéuticas apuesten independientemente del número de casos de personas que haya con estas patologías así que por ejemplo hemos conseguido que a nivel europeo todos los países miembros que mi historial clínico se pueda ver en francia en alemania que hasta ahora no era bueno hasta ahora no lo podemos ver en las comunidades autónomas de nuestro país que también parecía algo como muy muy rocambolesco el hecho de que yo me viniese a zaragoza y no pudiesen ver mi historial clínico entonces hemos conseguido pues pequeños avances que parecen obviedades pero que no estaban no estaban implantadas y que los pacientes ya los y el personal sanitario le facilita muchísimo el trabajo claro 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 antes me comentabas en backstage que tú querías estudiar periodismo realmente sí pero yo quería hacer periodismo y ciencias políticas pero había alguien que te no te aconsejó pues a mi médico me sentó y me dijo mira no hay que tener los pies en el suelo si una persona enferma tiene que ser realista ante ante su vida y creo que la aceptación de lo que tienes es el primer paso para para poder continuar y poder seguir adelante y me dijo periodismo es una carrera muy volátil al igual que tu salud con lo cual no creo que te puedas ganar la vida de ello y tú vas a querer comer dentro de unos años así que estudia algo que te permite tener una cierta estabilidad económica y que sea un poco más tranquilo que no sea un día aquí otro día ya sino una vida pues más pausada dentro de pero bueno comentas que no porque tengas una discapacidad por supuesto que tienen que decir lo que no tienes que hacer no porque creo que hay que diferenciar entre ser realista y el querer conseguir tus sueños porque yo soy la primera que sé cuáles son mis límites y hay que tenerlos claros porque a veces yo creo que nos quedamos mucho en utopías y las utopías no dejan de ser utopías entonces pues bueno ser franco con uno mismo y decir mira yo puedo llegar hasta aquí no pasa nada porque no puedas ir más allá no pero tener claro cuáles son tus límites pero por otra parte que no te corte las alas a la hora de querer llegar a esos límites no esto es un late night y como tal tenemos una colaboradora ya que está a punto de aparecer aquí con nosotros estoy yo te quiero ser sincera y la verdad es que a mí la relación que tienes con tus padres no toda esa piña que habéis formado esa columna me parece impresionante y me es súper bonita y he pensado cuáles son los mejores y los peores padres de la naturaleza conocidos y por conocer y tío dices en plan pues un padre que esté bien chachi bien macanudo dirías el caballito de mar pues igual no igual el mejor padre de la naturaleza es la rana toro que el tío al parecer se mete todos los huevos que pone la hembra se los mete en la boca y luego cuando nacen los regurgita aquí hay material para película eduardo casanova es una cosa como muy dantesca y después la peor bazofia o salviéndolos al lado totalmente opuesto de esta matriz está el caballo que es un padre de mierda es como un padre de mierda perdón está feo decir eso es un padre regular porque en realidad lo que hace es como proteger a los suyos no lo que hace es va como a los hijos de los otros caballos y les revienta patadas y dices hombre caballo ahí donde lo ves tan hermoso y tan pacífico pues es un bullying tío vaya tela vaya tela no el caballo de mar el caballo no no el caballito de mar es el cuqui es el que dice ven aquí dame tus embriones que yo los para no el caballo cuadrúpedo es una cosa excepcional o sea terrible sí sí absolutamente o sea yo querría ver sabría mal ver como tanta violencia pero es como que quiero ver a un caballo en su estado más violento no sé por qué y luego está el que ni para ti ni para mí vale o sea no sólo el caballito de mar aquí lo que hace es parir sino que el pez aguja es un papote que lo que hace es parir pero luego dice tú eres feo pues te reviento ya si considera que uno de sus hijos es feo se lo carga se lo come como goya como como saturno devorando a sus hijos por fealdad eso me parece feísimo plan no le debemos belleza a nadie ni menos a un padre tóxico yo me acuerdo cuando era pequeño que mis tíos tenían los pollitos súper bonitos y pollitos de canarios perdón un par de canarios y puso unos huevos y yo ahí tenía yo 67 años y yo que bien los huevecitos no sé qué y al final los padres se comieron los huevos claro yo no tenía idea pero yo estuve claro todo el verano que estaba en casa de mis tíos esperando ilusionado van a salir los pollitos y se los tamparon y se los comieron puede ser que fuesen en plan como que no estaban del todo fertilizados pregunté pero a lo mejor dicen pues esto no van a hacer así que me lo como que tiene proteína no como la mantis religiosa que dice este macho no sirve para nada me como su cabeza y así como que mis crías nacen con fundamento siempre es después del acto sexual durante el acto sexual lo cual los hace necrófilos no 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 es durante el orgasmo ante ese plan y mientras cuando yo ya el macho no tiene escapatoria ahí es cuando la hembra se lo va comiendo y el macho ya está como que no sirve ya para mucho el pobre y ya termina todo pero sí sí una visionaria así que bueno tenemos que salvar el planeta para intentar que está que estos animalitos sigan cumpliendo su cometido siendo buenos padres malos padres que no al fin y al cabo estamos todos aquí para generar el caos muy bien me vas a echar no quieres quedarte con nosotros sí tú irás sí tú quieres tú vamos o sea yo os miro desde ahí porque me ha entrado un ataque de vergüenza vale muy bien muchas gracias que tu relación con tus padres es espectacular se ha ido forjando a lo largo de los años yo siempre digo que son la vida que que a mí me falta y que estoy viva gracias a ellos y a su empeño en sacar a su hija adelante qué bonito qué bonito porque qué es lo más difícil para una persona con una enfermedad rara yo creo que por un lado la incomprensión de la sociedad porque al final tendemos a pensar que una discapacidad tiene que ser algo visible y discapacidades orgánicas que son invisibles entonces concienciar a la sociedad de que existimos de que estamos ahí y por otra parte toda la burocracia también que te encuentras en el sistema sanitario hasta tener un diagnóstico no lo que ya se ha mencionado de los cinco años y estuve 12 años hasta que pusimos nombre a una parte de lo que me ocurría ir de los 12 hasta los 20 intentando descifrar qué enfermedades tenías deambular de un hospital a otro hospital ingresos operaciones que no hacían falta o sea todo un peregrinaje hasta que pones el nombre lo que tienes y tienes una relación también muy buena con la gente que trabaja en el hospital donde vas explicarnos un poco la relación que tienes allí pues a la gente le parece un poco anecdótico que yo cuando vaya a un hospital sienta que es mi casa pero es que así así lo siento porque al final pasas muchísimos a periodos ingresada y se convierten un poco en tu segunda familia no el llegar y conocer a la gente también te reconforta bastante en momentos los que dicen es que me quiero alargar de aquí no quiero estar aquí más entonces pues forman parte de tu día a día me han visto crecer han visto hospitales hospital la fe de valencia muy buenos hoy sois muy buenos encantadísima es uno de los mejores hospitales de españa y para mí como paciente pues vamos el poder estar allí y el que me traten allí no tiene precio aparte debes conocer la gente o su nombre cuántas veces vas pues todas las semanas me dejo caer por allí hacer una visita me llevan pues más de 15 especialidades entonces yo me acuerdo al principio cuando entras al hospital te dan un plano porque es inmenso no los que van allí por primera vez parece que es un aeropuerto y ahora ya pues me conozco los recovecos no los pasadizos un poco secretos del hospital para poder acortar las las distancias porque vas allí igual estás tres kilómetros andando bueno haces deporte el único deporte que hago es cuando voy al hospital madre mía y aparte que son muy activistas también me has comentado si tienen un equipo de investigación en una de las torres cuando todas las semanas se manifiestan salen a la calle a reivindicar pues los derechos que muchas veces se vulneran de los investigadores que se abran más líneas de investigación y que bueno que la salud pública pues sea sea un derecho pero sea un derecho que sea tangible y que no lo vayamos perdiendo cuando vas al hospital es todo de salud pública es decir por suerte tenemos una sanidad pública en este país yo recuerdo el primer día de clase de geografía humana que un profesor me dijo no sabes la suerte que tienes de tener una tarjetita y poder ir a un mostrador y que te atiendan y yo creo que cuando no eres no estás enfermo no eres consciente de lo que nos engrandece como país al tener esta sanidad pública pero cuando estás al otro lado cuando frecuentas tanto los hospitales te das cuenta de que cada euro que se invierte en sanidad en investigación en ciencia es vamos es poner miras hacia el futuro y hacia todo lo que vendrá además la el lema es sin ciencia no hay futuro el lema del hospital es que es bueno es más que evidente que sin ciencia no hay futuro yo creo que es muy triste que haya tenido que venir una pandemia mundial para demostrarnos que vivimos con la ciencia que necesitamos de la ciencia necesitamos de esas personas que se dejan la piel para darnos una vida mejor sí 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 es increíble no muchísimas gracias por haber pasado por el sofá de que va a ti estás invitadísima para que vuelvas a venir pero creo que antes tienes un regalito tengo unos regalitos para ti me encantan los regalitos tenemos que llenar que se traiga mis dos libros porque eres escritora también bueno yo no me considero escritora y al final lo que cuento es es mi periplo vital muy bien y si puede ayudar a alguien pues de esperanza de que que va entonces pues yo empecé a escribir con 14 años ante tantas horas de sala de espera de estar en hospitales y yo nunca he escrito con el fin de publicar nada y creo que hay esa veracidad es lo que hace que empatice más la gente con los libros pues son pequeños esbozos de todo lo que ha sido mi vida recopilados en esos libros y la ilustración es preciosa si además es una no es una compañera de enfermedades que le gusta mucho dibujar marta cucurella de barcelona también tiene enfermedades raras compartimos algunas y me hizo el dibujo tiene que haber mucha gente agradecida a ti no el hecho de que tú lo expliques imagino que hay gente con enfermedades raras que te da las gracias porque tú eres una persona que no te da miedo enseñar tu cuerpo tus cicatrices y yo creo que es muy importante para la gente que padece también este tipo de patología vivimos en un mundo donde nos gusta etiquetar todo además un mundo que se rige por una normatividad aparente pero que en realidad de la normatividad vamos a que romper las reglas entonces creo que es importante pues mostrar una mujer con un cuerpo lleno de cicatrices con un portacat con un implante coclear porque es normal no y no deja de ser diferente entonces bueno que todos tenemos algo que nos diferencia del resto y es importante yo creo que no tenemos que perder la mirada del niño yo tengo dos sobrinos pequeños que ellos han crecido viendo como su tía pues multiplicaba operaciones como su tía incrementaba las visitas al hospital y ellos tienen una percepción distinta de la discapacidad no y ven la vida de otra forma y jamás van a relegar a alguien de hecho el otro día me emocionó muchísimo tienen un niño en su clase que tiene una enfermedad también y decimos en guillem es que le tienes que cuidar y de claro yo le cuido igual que cuida tía noa porque también está está malita no entonces esa percepción yo creo que la tendríamos que tener hasta que nos vayamos al otro barrio el no perder esa mirada y el seguir siendo empáticos como como lo somos de niños lo que me flipa de ti es la alegría que transmite es increíble y nada repito muchas gracias por participar nos vemos muy pronto muy pronto y estás aquí invitadísima y nada muchas gracias ha sido tremendo tremendo tremenda esta entrevista ya lo habéis visto espero que hayáis disfrutado muchísimo tanto como yo darle un buen like a este vídeo aparte de compartirlo por todas las redes sociales y claro suscribiros al canal y campanita ya que la semana que viene tenemos otra entrevista brutal muchas gracias por vernos adiós cuando yo ya el macho no tiene escapatoria ahí es cuando la hembra te lo va comiendo y el macho ya está como que no sirve ya para mucho el pobre